...corrientes van a estar dirigidos a lo largo de la misma dirección y el mismo sentido. Entonces todos se suman. Esto va a ser, entonces DL cruz R sale del pizarrón. Ya sabemos eso. Y entonces esa integral va a quedar como la integral a lo largo de la espira, en este caso. A lo largo de la espira, que es el conductor que lleva una corriente I, de mu sub cero por I entre 4 pi por DL cruz R. Eso sabemos, eso es un vector, pero como todos los, repito, como todos los DL cruz R de todas las secciones del conductor van en la misma dirección, entonces yo acá pongo la magnitud de esto, R de tita, y ya yo sé que todas las DL cruz R tienen la misma dirección, en este caso J, y entre R al cuadrado, ¿quién es R al cuadrado? Es la distancia de los diferenciales de longitud a este punto, pero esa distancia es R mayúscula, y hay que elevarla al cuadrado. Y esta integral la voy a hacer a lo largo de la espira, o sea que integro tita, ¿entre qué valor y qué valor? Entre cero y dos pi. Entonces, B va a ser la integral entre cero y dos pi de mu sub cero y cuatro pi R de tita sobre R al cuadrado J, y esto va a dar lo mismo que tenemos allá, mu sub cero y entre dos R J. Aquí vamos a tener la integral, va a dar dos pi, los pi se van, el cuatro se va con el dos, me queda un dos, esta R se va con este R al cuadrado, me queda R abajo, mu sub cero y J. ¿Alguna pregunta? Algunos de ustedes necesitan en su programa de estudios ver Cursar Física 4. Y es importante para ustedes en este momento reconocer que si yo en vez de tener una espira tuviese N espiras, espiras, en vez de esta espira, tuviese N espiras concentradas en una región del espacio tanto, o sea, tan juntas, que los planos de esas espiras prácticamente están prácticamente a la misma distancia Y del punto donde estoy calculando el campo y si por todas esas espiras pasa la misma corriente Y, pero están muy concentradas, tan concentradas, que puede decirse que cada una de ellas se encuentra a la misma distancia Y de un punto del espacio. Entonces, en ese caso, el campo magnético, este, que es para una espira, lo podríamos escribir para N espiras como mu sub cero N y pi R al cuadrado 2pi, Y, por favor, señores, J, N igual espiras sumamente concentradas a una distancia Y del punto donde se calcula el campo B. Es decir, ¿por qué yo quisiera esto? Bueno, a lo mejor yo quiero tener un campo mucho mayor. Entonces, mientras más espiras tenga en este punto, a una distancia Y, más campo voy a tener. O sea, si tengo 2, 3, 4, 5 espiras, voy a tener el doble, el triple, el cuádruple del campo que tendría si nada más tuviese una espira. ¿Por qué yo puedo querer tener un campo mayor? Porque yo quisiera, a lo mejor, ejercer una fuerza mayor sobre una carga que se coloque en este punto. Ustedes acuerdan que las cargas, en movimiento, experimentan una fuerza magnética que es el producto de la carga Q por el producto vectorial de la velocidad de la partícula cruz el campo magnético. Mientras mayor es el campo magnético, mayor va a ser la fuerza que actúa sobre una carga. Yo pudiese querer, por cuestiones tecnológicas, tener una determinada carga que sobre ella actúe una fuerza mayor y, por lo tanto, entonces, pudiese yo producir un campo mayor si tengo, en vez de una espira, tengo N espiras. ¿Alguna pregunta? También, sobre todo, para los que pasan o necesitan ver física 4, hay un dispositivo que se llama solenoide, solenoide, el cual es un, son muchas espiras, muchísimas espiras, y es casi que un, digamos, imagínense como un tubo, no necesariamente de este tamaño, podría ser, pero hay chiquitos y de distintos tamaños, pero yo lo puedo pensar como un conjunto de espiras y ese solenoide, dentro de él, existe campo magnético, así como atravesando la superficie de esta espira, existen muchas líneas de campo magnético. Nosotros nos hemos concentrado solamente en la línea de campo magnético que va a lo largo del eje de simetría de la espira, pero por acá, por todas, pasan líneas de campo magnético. Lo que pasa es que el cálculo de esas líneas de campo magnético es sumamente complejo, pero aquí las líneas de campo magnético de esta espira van en este sentido. Pero si yo tengo en vez de una, muchas espiras, imagínense que tengo un tubo, donde el tubo está formado por espiras, entonces todas esas espiras van a contribuir a campos magnéticos que existen dentro, que atraviesan el área encerrada por esas espiras. Y es muy importante, así como un condensador, en un condensador se acumula energía eléctrica y esa energía eléctrica dentro de un condensador, dentro de un condensador hay líneas de campo eléctrico de la placa positiva a la placa negativa, en un solenoide van a haber líneas de campo magnético y esas líneas de campo magnético van a representar una acumulación de energía magnética. Toda configuración en la cual yo tenga líneas de campo eléctrico como un condensador va a contener energía eléctrica y las que contengan líneas de campo magnético va a acumular energía magnética. Entonces el solenoide es un elemento importante en ciencia y tecnología. Dentro de él hay líneas de campo magnético, hay un campo magnético y si hay un campo magnético allí va a haber una energía magnética. Entonces si yo tengo en circuitos solenoides o lo que se llaman bobinas y capacitores, en unos voy a tener acumulada energía eléctrica y en otros voy a tener acumulada energía magnética. La energía total va a ser la suma de esas dos y yo voy a poder echar mano de esas energías en cualquier tipo de dispositivo en algún momento determinado. Acuérdense que uno de los objetivos de este curso era entender cómo se acumula energía, energía eléctrica y también energía magnética. Entonces el solenoide es algo así como, digamos, muchas espiras y entra corriente, la corriente fluye por acá y sale por acá. Obviamente para que haya una corriente esto debe estar conectado a una fuente de fuerza electromotriz y ya nosotros conocemos esto. Dentro del solenoide van a haber líneas de campo. Y cualquier persona con esta expresión que nosotros obtuvimos de campo para una espira puede calcular el campo magnético en el eje de simetría del solenoide aquí debido a la superposición de los campos magnéticos de todas las espiras que lo forman. Es decir, hay un problema, eso debe estar resuelto en cualquiera de estos problemarios que ustedes tienen, en el cual se calcula el campo magnético dentro de un solenoide. Es posible que para este curso esto no sea importante, pero sí va a ser importante para física 4. Y física 4 ya está a la vuelta de la esquina. Entonces es importante que ustedes sepan cómo con esta expresión que se aplica a una espira yo puedo encontrar el campo magnético en cualquier punto a lo largo del eje de simetría del solenoide. Es una extensión de esta expresión, pero ahí no es inmediata. Hay que trabajar un poco esta expresión, sobre todo en la parte de la corriente. De nuevo, si me da tiempo, lo que creo que no voy a tener, porque ya tengo los minutos contados, vuelvo al problema del solenoide porque es sumamente importante para el próximo curso que ustedes van a tener. ¿Alguna pregunta? Bueno, no borro esto porque esto es, esto, esto sí lo voy a borrar. ¿Alguien dijo no? Tengo que borrar algo. Ok. Bueno, no borro esto, esto sí lo voy a borrar. Una de las cosas importantes que desde el punto de vista tecnológico que nosotros estudiamos en este curso es cómo se comporta una espira de corriente en un campo magnético. Fíjense que el cálculo que hicimos de la espira a lo largo del eje de simetría de ella o en un punto en el centro de la espira o el cálculo que yo puedo realizar a lo largo del eje de simetría de un solenoide del campo magnético es eso, el campo magnético que produce esa espira. Pero esa espira, si yo la coloco en un campo magnético externo, ella va a experimentar una fuerza magnética. Y nosotros vimos que en un campo magnético uniforme, la espira, la fuerza que actúa sobre la espira es igual a cuánto? A cero. Porque probamos que esto era una, nosotros hicimos este problema con una espira rectangular y vimos que todas las fuerzas que actúan sobre todos los lados de esta espira se cancelaban dando que la fuerza total, estamos hablando de un campo magnético uniforme dando como resultado que si la espira yo la coloco en un campo magnético uniforme, en reposo su centro de masa va a quedar en reposo más la espira va a rotar. Va a rotar con un torque que es igual al producto vectorial del momento dipolar magnético de la espira multiplicado por el campo magnético. Yo quiero que ustedes se acuerden, porque estamos hablando de espiras y entonces como vieron Biosavar, le dicen que lo único que se puede hacer con espiras es calcular el campo magnético que ellas producen. No, también se puede calcular el torque que ellas sienten por otro campo magnético. Yo no quiero que pierdan esa visión. La corriente magnética, la corriente eléctrica produce campo magnético, pero la corriente eléctrica también recibe fuerza proveniente de otros campos magnéticos creados por otras cosas. Entonces, no pierdan esa visión de las cosas. Entonces, esta expresión a mí me dice que cuando una espira de corriente, que lleva una corriente I, está en un campo magnético, digamos que el campo magnético va en esta dirección y el torque de la espira va en esta dirección, esta espira va a tender, no el torque, el momento dipolar magnético, esta espira va a tender a girar, en este caso, en el sentido antihorario. Y después nosotros vimos que el mu de la espira tendía a alinearse con el campo magnético. La espira, cuando está en el campo magnético, también experimenta una energía potencial que es menos mu por el producto escalar de mu, perdón, con el campo magnético. Hay un problema del Ciel Semansky que yo quería hacer desde hace tiempo, pero que no había tenido tiempo, que es el siguiente. Yo tengo un campo magnético entrante y una espira rectangular de 35 y 22 centímetros. 25 y 22 centímetros. Por ella circula una corriente I igual a 1.4 amperios y el campo magnético es 1.5 tesla. Hay varias situaciones que yo quería resolver desde hace tiempo porque me parece que soy interesante y es lo que quiero hacer ahora. Son cosas cortas, pero que pueden, de alguna forma, iluminarles el entendimiento. Lo que se hace es lo siguiente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este, un agente externo rota esta espira con respecto al eje vertical de forma que el lado izquierdo se va a mover así, en este sentido, hacia acá y la rotación es de 30 grados. O sea, lo que el agente externo hace es la espira que está así la va a mover así de forma que ahora el lado izquierdo está por arriba del plano de la pizarra y el lado derecho está por debajo del plano de la pizarra y el ángulo que rotan, el ángulo de rotación es 30 grados. La pregunta es, en esa posición, ¿cuál es el torque que actúa sobre la espira? Escucho sugerencias. No, hacia adentro. Las Xs significan campo magnético hacia adentro. Ok, en su cero tendría una o sea, su componente sería como que la da la corriente sería hacia fuerte. Ok, mu ¿a qué es igual mu? Ajá, a I por A. es un vector que tiene como magnitud el área encerrada por la espira. Yo quiero recordarles, nosotros hemos hablado de espiras rectangulares, pero hay también circulares. Entonces, era el área encerrada por el círculo. o espiras y será el área encerrada por eso, ¿no? Con tal de que sea plano, un plano, una sección de un plano. Ustedes pueden aplicar esta fórmula en cualquier, a cualquier espira. Entonces, I está dada que es 1.4 amperios. A es el producto de estas dos cosas, claro, hay que pasarla a metro, eso lo saben ustedes. Y el vector área o el vector mu, ¿en qué dirección va? ¿Cómo se encuentra? Yo la mano derecha, los dedos de la mano derecha los coloco en la dirección de la corriente y el pulgar me va a indicar inmediatamente la dirección ya sea del vector área o del vector mu. ¿Ok? Entonces, el vector mu ya tenemos, tenemos la magnitud, tenemos I, tenemos A y tenemos también la dirección y el sentido. Ahora, tenemos que hacer el producto de mu cruz B y yo para el producto de mu cruz B yo necesito primero especificar la magnitud. La magnitud va a ser módulo de mu módulo de B por ¿qué cosa? El seno del ángulo que hay entre ellos. Yo estoy preguntando el torque una vez que yo roto a la espira en 30 grados de forma que esta este lado se levanta y el lado derecho se mete en el pizarrón. ¿Cuál es el ángulo? ¿Qué forma? Vamos a visualizar con las tizas primero el campo magnético hacia adentro y el vector mu ¿hacia dónde iría? Si el campo magnético lo estoy poniendo así ¿hacia dónde iría el vector mu? ¿Iría así? Si el vector mu estuviese así ¿cómo sería la posición de la espira? ¿Ah? Esta ¿ok? En esta posición mu va así ahora pero cuando yo muevo esto así ¿hacia dónde se mueve mu? Así entonces va así ¿verdad? el ángulo entre este vector y este vector es este ángulo que está aquí ¿cuánto es este ángulo? Si rotó 30 grados ¿cuánto? ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? Hello 150 150 150 150 Si esto rotó 30 grados el ángulo entre un vector que va hacia adentro y este vector que está aquí así va a ser 180 menos 30 o sea 150 grados y aquí tienen básicamente todo lo que necesitan para calcular el mu cruz B la magnitud esto repito inicialmente la espira está así alguien le hace esto alguien le hace esto y bueno de repente la deja pero alguien antes que la deje dice bueno ok ¿cuál es el torque que va a sentir esa espira en esa posición? el torque va a tener esa magnitud y ¿qué dirección va a tener? va así este es mu y esto es B esta es la espira yo hago así y hago así y entonces mu va así ese es mu y así va el campo mu cruz B hacia dónde hacia dónde va hacia arriba y hacia arriba como rota así o sea que esto tendería a irse en esta dirección a rotar en esa dirección o sea se va se va rotando en esa dirección una pregunta que que podría hacerse es si yo a esta espira que originalmente estaba así la coloco así y por el torque se empieza a mover yo sé que en algún momento va a pasar esto se acuerdan que siempre hablamos de que la espira van a empezar a oscilar alrededor de una posición de equilibrio y preguntar por ejemplo si yo en este punto en que la movía hasta acá a partir del reposo la dejo ¿cuánto será su velocidad cuando pase por la posición de equilibrio? claro yo tengo la espira así y ahora la llevo hasta esta posición en esa posición siente un torque ese torque hace que ella empiece a rotar en esa rotación ella va a pasar por su posición por una posición de equilibrio y la pregunta es ¿cuál es la velocidad o cuál es la energía cinética digamos cuando ella pasa por su posición de equilibrio esta energía cinética sería energía cinética de traslación o de rotación de rotación no hay traslación no hay traslación porque es un campo magnético uniforme y si yo coloco una espira en un campo magnético uniforme la fuerza que actúa en reposo la fuerza sobre ella es cero por lo tanto la velocidad del centro de masa de la espira es cero por lo tanto su centro de masa no se mueve lo único que va a pasar con la espira es que va a rotar entonces repito la pregunta si yo tengo la espira así y si yo la roto siente un torque empieza a moverse va a pasar por su posición de equilibrio pregunto ¿cuál es la energía de esa espira cuando pase por su posición de la energía cinética cuando pase por su posición de equilibrio tengo alguna fórmula en el pizarrón que me sirva para calcular lo que estoy preguntando ¿cuál es la energía?